Toño, no está bien lo que has hecho. Tu madre está triste. Estas cosas no son para niños. Cuando seas mayor lo entenderás. Ahora voy a guardarlo en esta caja y será nuestro secreto. Llegará un día en que estés preparado para esto. Lo ideal sería que te llevaras algo que te dejarán señalado, ¿sabes? Borra esa sonrisita que parece que te gusta. Comprende que un par de señales serán tu mejor coartada. Así que tú decides que prefieres un pinchazo o que te partan la cara. Y en todo ese tiempo lo que se me quedó grabado es una lección que me enseñó mi padre. La paciencia del cazador. Haga frío o calor. Ya sea invierno o verano. La lluvia o el sol abrasador que me sobrastró. El cazador siempre está ahí. Al acecho. Esperando a su presa. Y si es constante y tiene paciencia, normalmente logra su objetivo. Y a este cazador le ha llegado su hora. Por fin va a cazar la presa que lleva tanto tiempo esperando. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Me da igual haber perdido a Carmen. Eso es lo de menos. Pero a mi hijo. Sabes que eso es algo que no puedo perdonarte. Juanca. Lo siento. Callao. Arrodillate. Por favor. No me lo hagas repetir dos meses. Vale. Imagina un momento. Alguien acosa a Bárbara. Suponiendo que sea cierto que ella se ha metido en un lío. Y ella muere. Sí. Ella muere. Pero ¿por qué acosa a Lorena? ¿Y por qué ahora? Porque hay algo en el trabajo de Lorena que llama la atención de esa persona. Y ella entra en casa de Lorena a por el blog de Bárbara. ¿Qué habrá en ese blog? Tengo que echarle un vistazo. ¿Dónde vas? A casa de Lorena. Pero que tú no puedes entrar en su casa. Tengo que saber lo que ha sucedido. Por eso me pagan. A lo mejor así consigo salvar a tu amiga Lorena. Mira, vamos a hacer una cosa. Vienes conmigo y tú te atribuyes el mérito. De esta manera, profundizaréis un poco más en vuestra relación. Señorita. ¿Tiene usted pareja? No. Pero tampoco creo que eso venga al caso. Señorita García, sí viene al caso. No queremos tener una sorpresa y que a los dos meses de estar con nosotros solicite usted la baja por maternidad. Me alegro de decirle que no quiero verle más por aquí. ¿Todo bien entonces? Sí. Su médico de cabecera le hará el seguimiento anual, pero a mí ya no me necesita. Su corazón se ha recuperado estupendamente. Estoy asombrado. Qué alegría, doctor. ¿Entonces puedo hacer vida normal? Por supuesto. Lo que menos le conviene es vivir obsesionado. Ha de tener ilusión, optimismo. Eso sí, deberá empezar a tener hábitos saludables. Pero vida normal a todos los niveles, ¿no? Si se refiere a la sexualidad, con toda tranquilidad. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice hábitos saludables? Ya sabe, controlar la sal, dieta mediterránea, dieta mediterránea. En fin, un poco de sentido común. Sí, ya, pero supongo que habrá que seguir alguna... Ya lo has oído, nena. Sentido común. Pero yo juro que yo no he hablado con ella de usted. Se lo juro. Pues estaba bien informada. Y muy interesada en saber cómo saqué a Catalina Marcos de la cárcel. Gente, de si cara a esa mujer parece peligrosa. Tranquilo. Usted no tuvo nada que ver con la liberación de Catalina. No me creerá. Bueno, entenderá que es discreto y le dejará en paz, se lo aseguro. Por el bien de todos eso espero.